El túnel del tiempo 10 de mayo de 1981, en San Antonio Valparaíso, Chile, nace Humberto Andrés Suazo, quien alcanza la cifra de 286 goles oficiales en 488 partidos, incluidos los 21 que marcó para la selección chilena en 60 encuentros, siendo el andino con más goles en un solo año con 51 dianas jugando para el Colo Colo, elegido como el mejor futbolista de México por la Federación de Historia y Estadística de Fútbol en dos ocasiones, así como ser incluido en el equipo ideal de América, también en dos oportunidades, goleador histórico del club Monterrey con 121 goles en 220 encuentros, jugando Mundial de Clubes, además de Copa América y la Copa del Mundo con La Roja. ¡Chupete, chupete, chupete! ¡Qué golazo, qué golazo, golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡El Monterrey es campeón!